Ganova Entertainment invita a la gran cena de gala este treinta y uno de diciembre para despedir el año a lo grande, yo no olvido al año bien, bailando, gozando, ambiente totalmente familiar, las puertas se abren desde las ocho de la noche, en el ojoso Sushant Park, treinta y uno sesenta y siete, Kennedy Boulevard, Norbergue, New Jersey, cero setenta cuarenta y siete, información y reservaciones al dos cero uno nueve, veintiséis cincuenta diecinueve, o al dos cero uno nueve, cinco uno seis siete cuatro cuatro. Ganova Entertainment les desea un feliz año nuevo dos mil catorce.